Hasta ahora he deseado ver este infierno acabado, sin embargo ha regresado una lucha sin fin. De venganza, mientras tanto Eren se cae e intenta hacer uso de sus nuevos poderes, pero ve que no puede romper el CR. Cristal de Tiber, mientras tanto Mikasa intenta lanzarle lanzas relámpago a Poco, pero las esquiva, entonces llega Aymir, Poco abandona su puesto y masacra a Aymir, mientras que... Aymir al ver al titán de Aymir queda en shock, ahí aparece el Cepelin para rescatarlos, a lo que Poco dice no permitiré que escapen y lanza a Aymir a por el Cepelin, Eren reacciona y lanza lo primero que tenía a la mano contra Aymir, o sea el cristal de Tiber, haciendo que se caiga, Levi vence a Aymir y secuestra a Cepelin, y se retiran, prácticamente. Ganaron mataron al rey, pero Aymir ahora está prisionera, Levi golpea a Eren y Eren se defiende diciendo, que ahora tiene la coordenada pero no sabe como usarla, al... Al calamarse todo, en Marley encuentran a Aymir la atacan y se la dan de comer a Cole, Sgabi y Falco no se colaron en el Cepelin, C que ofrece ser comido por historia, que... Está furiosa porque Eren tiró a la princesa de Marley contra Aymir, Eren practica para darse cuenta que no puede hacer ninguna de las cosas, que el hombre del caballo de metal puede. Eso es todo por ahora, no hay más manga que adaptar. ¡Chau chau!